Amigos, estamos en camino a la presentación de mi libro. Y yo voy en esposo orgullosa. Amigos míos, ya estamos llegando a la plaza. Vamos a comer primero, pero ahí atrás va a ser la presentación, ahí en el samos. Y ahí chiquitito está el banner mío. Ahí está, bueno, se ve chiquito porque estamos muy lejos. Pero ahí vamos a estar firmando autógrafos y con toda la gente. Estamos muy contentos, muy felices, de que ya por fin esté el libro en las tiendas. Pues ahí vamos llegando a la presentación. Muchísima gente recibiéndome, muy contentos de que el libro ya esté. Ahí me senté a platicar un poquito de lo que fue la experiencia de escribirlo, las anécdotas. Parte de ellas fueron durante Juegos Olímpicos, las últimas revisiones. Y la verdad es que la gente lo disfrutó, lo gozó, lo vivió conmigo. Y estuve muy contento de estar con todos ustedes en la firma de autógrafos de este libro. ¡Suscríbete!